Bueno, el globo de Bernamini, vuela Esbrí pero solo amaga. Y la Yanguas así con la contra de emergencia, que entra, entra, entra. Obliga Yanguas a Esbrí, que toca y recupera Red Estupa, se hace grande siempre en el centro rápido. Mucho globo por el medio, hacia la posición de Estupa, para que no ejecute su tiro clásico, su rulo hacia la malla, porque es ahí donde Estupa pone siempre en jaque a la defensa rival. Cuando lo haces jugar con la víbora, quizá el rival encuentra un poquito más de tranquilidad. Para atrás. Acabo de prender a Esbrí. Bergamini ayudando para limpiar la jugada. Se hace grande Estupa y presiona con la volea de derecha a Yanguas, da continuidad. ¿Lo va a animar? Yanguas desde el fondo de pista con el por tres, la pelota afuera, llega, llega, llega. Juanlu a tocar, no a ponerla en pista. Tercer juego ya. El segundo punto, el primero para Yanguas es Estupa. Esbrí va con todo. La primera tampoco, la segunda. Necesitan salvar una más, Yanguas es Estupa. Y lo consiguen. Pero vos fíjate que confía tanto en ese punto que les dé algo de aire. Poca nada que necesitan, Estupa y Yanguas para no verse por debajo en el marcador, con break en contra. Y está aquí el bloqueo de Yanguas es bueno. Luego de Bergamini también. Va a llegar, sí, llega Yanguas a la contra. Esbrí desde la línea, se anima con la pegada. ¡Qué salvajada, qué salvajada, qué salvajada! No normalicemos, Eva, lo que no es normal. Esbrí está de dulce con el es más. Ahora te aseguro una cosa. De contrapared se animan todos. Se animó hasta Bergamini, fue el único que no lo subió mucho. Pero cada vez que viene de contra, Yanguas, Estupa, Esbrí, todos se animan a pegarle favorecidos por el efecto. Dos opciones de 4-1. Que llegan a la primera con el resto. Uterres también no llegué a entenderlo perfectamente sobre los globos a Bergamini y Esbrí. Inteligente en la elección y la dirección. ...mucho con la derecha a tapar el centro. No se deja desbordar por ahí. Golutinando volumen Bergamini. Se tira con todo Esbrí. Llega, llega Yanguas, pero no define. ¡Dale, dale! ¡Mucho tiempo! ¡Takilo! ¡Uy, qué cambio! Ponde Yanguas con el globo para tomar la iniciativa. ¿Qué quiere hacer? Ha pegado, entra ahí. Pasaba la pelota. Tras tocar en la cinta. A contra se va a animar. Esbrí desde la línea de nuevo con la pegada. No da opción. 40-15. Dos opciones de 5-2. ¡Sigue atrás atrás! ¡Bien golpeado! Mira Bergamini para atacar con la volea de revés en dos ocasiones. Y fuerte ahí. Mucho riesgo posicional a Estupa. Le pide que dé un pasito más hacia adelante para poder bloquear alguna que otra pelota que se está encontrando a los pies. Y eso le permite la entrada tanto a Juanlu como a Lucas. Troc con todo. Estupa en la volea para el 15-0. Desde la T. El remate. Y no llega Esbrí. Esa es para ti, Degustín. Haremos lo que se pueda. No te creas que te voy a dar cosas fáciles. Ya que vine es para ponerte lo difícil. Esteba, si lo pides lo intentamos. Venga. Trabajando el cruzado. Bergamini con Llanguas. Llanguas con Bergamini. No llega. Y en este caso Juanlu lo maneja a la percepción. Movieron a Llanguas. Rincón centro. Rincón y ya no pudo levantar la pelota. Vamos, animal. Vamos, animal. A corta tiempo Llanguas para presionar. Bueno, Estupa que intentaba oxigenar la jugada para acompañar. Se acaba precipitando en el bote pronto. 30-0. Si lo ves Alberto, eso es lo que leía Carlos Pozoni. Dicen, nos están picando la pelota sobre los pies y ahí es donde nos crean problemas. Porque nos hacen jugar de bote pronto y no podemos llegar a sacar el dominio. Bien, eso Lupe. Se marcha el envío de Stupac Zuc y llegan las primeras pelotas de set. 40-0. Tres set points para Lucas Bergamini y Juanlo Esbrí. Llegaron en cantidad. Son tres consecutivas las que tienen Juanlu y Lucas Bergamini para cerrar este primer set. Al servicio Juanlo Esbrí. Castellones en linda provincia, te lo digo así. Nosotros. Estoy feo. Misionando Esbrí con la volea. Yanguas tiene que hacer el trabajo en el fondo de pista. Toca, sale. Sale. Abierto en medio. Esfuerzo, Pergamini. Esfuerzo, Pergamini. Por el centro otra vez. Y se queda el bloqueo de Yanguas. Ahora que escuchábamos un poquito los banquillos, le pedía a Franco, o Sonny, le pedía que se hiciera un poquito más dueño del centro para que todos los globos que iban por el hombro izquierdo de Yanguas no lo tocara con el gancho. Porque ahí siempre Lucas Bergamini está muy cómodo para defender. Segunda pelota en el juego que Franco toca con la volea derecha. Que iba con muchísima intención para el lado de Bergamini. Un poco lo que le pedía Carlos Pozoni, ¿no? Que lo movieran a Bergamini. Que no le jugaran sobre la mano porque estaba defendiendo de manera exquisita. Muy bien. Porque saben que tiene que cambiar algo. No pueden quedarse haciendo el mismo planteo, tanto Mike como Franco. Se precipitan a los rivales y compañeros. Lo tenían todos claro. Vení, dos, uno. Sorprendió. Esbria estupa con ese manotazo cerrando el revés por el centro. Muestra una cosa a Juanlu y la cambia en el último momento cerrando con su mano ese revés por el centro. ¡Fuera, puerta! Llega. Sí, 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 pero no consigue en... De volea a estupa y a... Y a Chambos. Por eso no, 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 no intuí bien a qué se refería con los cambios de altura. Si, si, con los globos o los globos más rápidos. A ver. ¡Sí, sí, sí! Va a llegar, sí, esbria, a tocar. Tiene que recuperar el rincón. No consigue levantándolo. Ya está aquí. Qué bueno que volviste, Seba. ¡Sigue! ¡Árbes! ¡Falco, falco! ¡Falco! ¡Falco! ¡Quítas de versanio! ¡No! ¡No sé! Mucho. ¡Quítas de... ¡Entra! ¡Dos! Envío de estupa, que se hace grande la red. Yanguas presiona con la volea. ¡Falco, falco! ¡Falco, falco! ¡Falco! ¡Toma, toca, falco solo! ¡Qué cambio ha sucedido! El nivel. Excelso Bergamini. Lo que llevamos de encuentro. Gran parte de la culpa de lo que estamos viendo. El marcador es también de su compañero, Juan Lombriz. Qué bonito es ver cada vez más nacionalidades en este deporte. Y qué necesario ser. Totalmente. Te lo iba a decir con el partido de Sofía Araujo. Hoy en la tarde que se venía a hacer algunas banderas portuguesas también. Ahora se ve la brasilera de Lujas. La argentina la tenemos que ver aparecer en cualquier momento. Me resulta raro que no esté por el Wisin. Ah, bueno, bueno. Sí, se apareció en el Wisin. El primer set aprovecharon una 0-0. La estupa. Y Yanguas. Prueba Yanguas en la pegada. Y ahí sí. Cuando consigue meterse debajo, Yanguas es un drive de esa new wave. Exactamente. Mira, se deja bien la pelota sobre la izquierda. Un buen arqueo de columna. Y ahí termina cerrando. El error de Juan Luka. El resto. Juego Gutiérrez porque estamos en el octavo juego. Y este ya sí que sí empieza a ser de esos que puede marcar un set e incluso un partido y una clasificación. Premio goloso. Semi de igual. Y en Madrid. Claro. El grande Bergamini trabajando por el centro con la volea de revés. Varía dirección pero está estupa plantado para no perder la iniciativa. Y se tira con todo. Responde Esbri. Oh, qué bien. Si venía pidiendo la altura, se va. Bien, bien. Se va a animar Esbri. Pero esta no tiene horizonte porque no tiene en margen ninguno de set. Tira la dejada. Llega rápido Bergamini. Aprovecha el espacio libre. Juan Luka con la contra lateral. Va a llegar ahí también. Es Bergamini. Se prueba estupa la pegada. Toca, toca, toca. Contra emergencia. Desbri. No la perdona, no la perdona, no la perdona. Franco es Tupacuk para poner la ventaja. La primera en el marcador que sería 5-4 para la pareja. Cuatro. Segundo salto en suspensión consecutivo de Franco. Segundo punto salvador en este juego. Y que opciones de poner un break arriba. El saque para cerrar el partido en este caso a unos Esbri y Bergamini que se han mostrado incontestables con su servicio. Yo creo que no, pero bueno. Mira la pelota que acaba de recuperar Juan Luz. Desata la locura de la grada que vemos como se agarra en la cabeza. Un lindo manotazo con el revés que pasa por el centro. Podría haber ayudado un poquito más Yanguas ya que lo veía corriendo hacia atrás ahí a Juan Luz Brí. Pero no creo que pese tanto, Alberto, respondiendo a tu pregunta. La respuesta práctica de Esbri. Quiere caminar, estupa. Una vez el manotazo, presiona con la volea de revés. Se la dejó bien, estupa, no lo engañó. No, insiste Yanguas con la derecha cada vez. No compra a Esbri, que deja entrar. Fuerza el error de su rival y Juan Luz que acepta. Un incidente. Y ahora contra la emergencia Esbri. Y estupa no perdona. Juego en blanco. Si había alguna forma... Ahí saque beneficio. Luego décimo juego. Kencha ya. A volar. Con esa alejada de Berkmini. Se acaba con pelota. Insiste para desgastarle. Bueno, sobras un poquito. Y pides que, a ver... No. Cambias la dirección. Intentas que juegue el compañero. Berkmini en el recurso. Va a llegar Esbri. No. Estupa con el remate. En retroceso. Haciendo volar esa pelota. Para el 30... La dejada. Batallanguas. Deja pasar Estupa. Y recupera posición. Presiona Berkmini con la volea de revés. Esbri se anima con el por tres. Estupa va fuera. Muy bien, Estupa. Porto el globo de Yanguas. No desaprovecha Juan Luz. Descarga con todo sobre la pelota. Para poner... Ahora sí, una opción que les da una bocanada de aire. Les puede llegar a dar una bocanada de aire tremendo. Y la posibilidad de disputar el tiebro. Presiona Berkmini con la volea. Levanta, Estupa, el globo. Se va a animar. Va con todo Juan Luz. Esbri. ¡Qué barbaridad! Y vuela, y vuela, y vuela, y vuela. Sí. Presiona Esbri con la volea de revés. Lo que es bueno. Está haciendo mucha diferencia Berkmini con la salida de pared. Tira fuerte y enseguida caminan atrás. Vemos a Galán ahí que caliente. Es un calentamiento no intenso porque dice... Si se va al tercero, el calentamiento me lo meto en el bolsillo. Y si no, te voy a salir corriendo por la pista. Pasivo activo, ¿no? Podríamos decir. Nadie quiere perderse. Este cuarto es de final. El penúltimo, recordemos, queda uno más. Camina de nuevo Berkmini. Cuando tenía el punto en la derecha, lo estrella. Presiona Berkmini por el centro con la volea. Levanta el globo rápido. No permite a Esbri llegar. Sí, a Berkmini. Trabajando el brasileño. Y hacer a pulir cera. Verá jugar Esbri con el segundo servicio. Anima con todo. Esbri. Llega a Yanguas. Se marcha esa pelota. Estas cosas pueden llegar a suceder. No solamente contra la pareja número 4 del ranking. Sino contra cualquiera otra que atesore semejante puesto. Entonces, hay que tratar de tener la cabeza fría y seguir peleando como lo vienen haciendo hasta ahora. Presionando con el juego de voleas. Bien. Otro más. Otro más. Antes de que uno fue de Berkmini, otro de Esbri y otro más de Berkmini, le tocaría Esbri. A ver si es verdad. Se ataca atrás. Se ataca atrás. Se ataca. Se ataca. Dale. Salgo veo. De la T. Esbri. Con la pegada. Otra vez. Otra vez. Haciendo. Por supuesto. Me sumo. No solamente eso, sino que con su puerta de año va a dar muchísimos más años de padre. Uno que otro. Aquí. Está siendo muy rápido. Cuarenta. Haciendo el juego. Por Chile. Para beneficio de Esbri y Berkmini, por supuesto. Dejada. Llega. Estupa rápido. Bloquea con la derecha. Quiere tapar el centro. Yanguas limpiando la jugada desde el fondo. Tócalo. Dale. Se queda. Se queda. La derecha. Está siendo muy rápido. Cuarenta. Haciendo el juego. Por Chile. Para beneficio de Esbri y Berkmini, por supuesto. Llega. Estupa rápido. Bloquea con la derecha. Quiere tapar el centro. Yanguas limpiando la jugada desde el fondo. Se queda. Se queda. La derecha. En el que ahora se encuentran Yanguas Estupa. Hay mucha gente muy especial. Mucha gente con mucho talento viendo hoy este partidazo. Estoy con el periodista deportivo español, presentador del partidazo de Cope, Juanma Castaño. ¿Cómo estás, Juanma? Muy buenas. Bienvenido a Premier Padel. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Te dejo disfrutar de Premier Padel. Te dejo disfrutar de este partidazo. Y luego del de Galán. ¿Qué más? ¿Qué más? Castaño. No se ha querido perder. El partido de Galán. Que bien, que bien May, que esfuerzo por cubrir el centro porque la pelota se le va alejando y después creo que se confió Lucas Bergamini, pensó que la pelota se iba Fíjate que se arrepiente en el momento que la deja pasar, que sabe que no tiene vuelta atrás se termina arrepintiendo por no haberla golpeado Porque nos llevó a la ventaja Eso es lo que pedía Lucas, que no pasara Y cuando jugara con el... Se va a animar, Bayanguas con todo, toca, toca, toca Esbri Camina Bergamini con la volea de derecha, recupera, aún así, Yanguas Llega, sí, Yanguas Y lo acaba, y lo acaba, y lo acaba, Lucas Bergamini que pide al público que se meta con él en el 20 por 10 en esta ventaja del quinto juego Que bien Lucas porque desactiva la entrada de Franco Tupacchuk con esa volea de derecha por el medio Y después termina definiendo con una pegada rápida, está bien Lucas cortando y estuvo muy bien jugando en una recuperación Que por un centímetro no se convirtió en punto de Yanguas y estuvo Ahí vemos la rabia de Mike que la descarga contra la reja Va a pasar Yanguas, Esbri que esta vez toca, se va a animar de nuevo Bergamini con la pegada y no da opción Pero no un globo tibio porque ahí es donde más, más ventaja, saca Juanlu con su pegada Marchó el primer punto de este sexto juego del tercer set, 0-15 Sí, está con el globo Bergamini trabajando sobre Yanguas Sí, lo está haciendo trabajar, sacaron el globo del medio porque detectaba Bergamini Muy importante el partido Se va a animar Yanguas con la pegada Llega Esbri, llega, 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 llega Y con ello lo hace el break para la pareja Esbri Bergamini 4 El partidazo que estamos viendo, este torneo tan especial Y se va, tut, tut Eso dije todo un honor, que vengan a ver mi de lucha, que casi me emociono Muy, muy importante este torneo para Premier Paddle La máxima representación del circuito Hoy presenta aquí en cuartos de final Para disfrutar de la capital mundial del pádel y de delicias como esta Nerón Urgente afuera Camina con la derecha Estupa levanta Y se marcha Y se marcha Inteligente Bergamini de nuevo que le jugó a contrapiesa Asoció con la verja y forzó el error 40-15 Dos opciones de 5-2 Yo creo que Yanguas no espera que Bergamini llegue tan rápido Y no solamente que llegue tan rápido a taparle el espacio que Yanguas produce Sino que se la juega con calidad Cruzamos las dos horas de partida Se va a animar Esbri con todo, con todo, con todo y un poquito más Porque sabe que están en juego unas... Franco Stupansuk Sí, para evitar que entrara Esbri que le estaba esperando La cero Se va a animar Yanguas con la pegada Toca, toca, toca Esbri Quiere dar réplica En el x3 llega Stupan rápido La pone, la pone, la pone... Se lo digo de tu parte, mi hermano Dale Yanguas al rescate para acompañar a un Stupan que... Tira el malotazo Yanguas Y Tudan Tudan De momento la tiranía del ranking Duda Yanguas sobre el servicio Cuarenta, cero Cuarto y no Altura, pide Yanguas Correcto Bueno Le pregunta al árbitro la altura Y dice Para saber si pedirla o no Cuarenta, cero Cuarto y no El árbitro canta cuarenta, cero Ah bueno, pero para... Para saber la altura Si tiene alguna duda Tiene que pedirla No le va a preguntar al árbitro A qué altura viste el saque A ver si la pido o no la pido Se fió del árbitro y no la pide Lo que es seguro es que es cuarenta, cero O lo que es lo mismo Tres match points Y ganaron Que lo acaba Lo acaba Lo acaba Juanlu Esbrilla